Recientemente en un comunicado, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica pidió a los gremios del área que agilicen la solución a problemas comunes como el retraso que sufren los exportadores en las aduanas. Tenemos colas y colas y colas de furgones esperando y te digo que no exagero, pero hay incluso unidades de transporte que pueden estar esperando hasta 5 o 6 días en pasar y eso es imposible. O sea, lo que nosotros solicitamos e insistimos es que, ustedes lo saben, el barco no espera por una carga. El barco sale en determinada fecha. El Salvador no tiene más que un puerto que es el de Acahutla. Por tanto, el Salvador tiene que salir o por Honduras o por Guatemala. Entonces, eso hace que nuestras fronteras continuamente estén saliendo unidades que van para otros puertos. O al revés, estamos recibiendo también mercancías de unidades que venden desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, pasan al puesto fronterizo nuestro y ahí se hace como un embudo, que es demasiado, demasiado problema y demasiado retraso. Denuncian falta de coordinación entre los gobiernos, piden la unificación de la documentación, la modernización de los trámites y las adaptaciones pertinentes a sistemas informáticos. Los sistemas sean electrónicos. Para que todo sea electrónico, entonces deben de tener los sistemas y la capacidad de los sistemas tal que no se cargan y lo que ha sucedido es que la señal se cae continuamente. ¿Por qué? Porque es demasiada la transacción que se da. Entonces, no hay capacidad que lo pueda soportar. Eso es lo que nosotros hemos visto, por lo menos, aquí en El Salvador. A los exportadores de Centroamérica les preocupa que las aduanas se hayan convertido en un dolor de cabeza para el comercio internacional.